Resulta inspirador encontrarse con una presidenta que nos va marcando un camino hacia el futuro, un camino hacia la modernidad. Nos dice que Chile tiene que dar un salto en justicia social, tiene que enfrentar las tareas de la desigualdad, tiene que enfrentar las tareas de eliminar los abusos. Y estamos muy contentos de ser parte de este proyecto político tan importante para Chile. En lo particular, por mi distrito, creo que hay numerosas iniciativas que se van a concretizar y sin duda van a transformar ciertas áreas de las comunas de San Bernardo, Wimpay, Negra de Tango. De San Bernardo hubo tres anuncios específicos. Uno, la construcción de una casa de acogida para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. San Bernardo es una de las comunas que tiene un mayor índice en ese sentido y tenemos que proteger a nuestras mujeres. En segundo lugar, la presidenta anunció que en San Bernardo también se va a instalar un plan especial comunal de seguridad ciudadana por lo alto índice de victimización que tiene, que es un desafío y una petición que habíamos hecho al gobierno anterior y que este viene a concretarlo. Y en tercer lugar, por supuesto, la extensión del metro San Bernardo. Sin duda nos va a conectar con una red que es fundamental para el desarrollo y la conectividad de millones de habitantes de la región metropolitana. Yo estoy muy contento por eso. En Paine hay anuncios de mejorar los subsidios para riego, que son fundamentales. La agricultura sin riego no es nada y va a haber una apuesta importante en eso. En Buin también se establece mejora en la conectividad que sin duda van a resolver la congestión que hay. En Calera de Tango se va a construir un centro deportivo de alto rendimiento. Muy contento de ser parte de este gobierno.